Y ya le decía desde el principio de nuestro programa que a Casa a Gritos regresa una obra de teatro queridísima, no solamente por los niños, sino por todas aquellas generaciones que han crecido con esa pieza teatral. Para tener los detalles de esta reposición, llega nuestra queridísima Carmencita, justamente desde Teatro Gritos para tenernos todo y cada uno de los puntos que no nos podemos perder. ¿Cómo estás Carmencita? ¿Cómo lo tenés por acá? Hola, ¿cómo estás? Gusto de verte otra vez. Y bueno, feliz de estar aquí porque, bueno, como ya sabes, estamos cumpliendo 25 años y todos estos meses hemos estado reponiendo obras antiguas. Y bueno, la abuela ya tiene unos 12 años. Es nuestra primera obra de teatro para niños. Y es bien lindo volverla a poner porque con esta obra nos hemos ido a Chile, Argentina, Perú, Colombia. ¡Uy, cha! Nos hemos dado vueltas con la obra y bueno, nos ha traído muchas maravillas. Aparte que no solo significa mucho como obra de teatro, sino que también tiene un personaje muy querido por todos los bolivianos, ¿no? Y bueno, eso le tenemos que agradecer a Liliana de la Quintana porque ella es la que ha recopilado el mito a Yoreo y nos lo ha prestado a nosotros y les ha prestado también a los chicos que han hecho ese corto que todos conocemos que es precioso. Y bueno, ella nos ha introducido, digamos, nos ha presentado a la abuela Grillo y bueno, nos ha traído sorpresas. Buenísimo. Carmencita, para alguien que no conozca la obra, que no conozca el corto, que no conozca la historia, sin contarle, ¿qué podemos decir de la abuela Grillo? ¿Qué nos deja la abuela Grillo? A ver, la abuela Grillo es la encargada de cuidar el agua. Entonces, bueno, el mito cuenta que la abuela trae mucha agua una vez a los campos de los ayoreos y los ayoreos la botan. Y cuando se dan cuenta de la importancia de la abuela, o sea, y del agua, deciden ir a buscarla. Entonces, nosotros en la obra de teatro, ahí hemos funcionado con un personaje andino, que es el zorroatoj, que es un personaje de la tradición oral andina. Entonces, pero siempre es un tramposo, un bárbaro, porque teníamos que ponerle ahí un antagonista para que sea más divertido y hemos dicho, juntaremos las regiones. Entonces, en la obra entra el zorroatoj y, bueno, les trata de engañar a los nietecitos que le están buscando a la abuela para que no la encuentren. Y ahí viene superaventura. Sí. Carmencita, ¿es una obra solo para niños, para adolescentes? ¿A partir de qué edad se puede ver o es para toda la familia? Es para toda la familia. Los más pequeñitos la disfrutan, o sea, que no tiene límite de edad, digamos, para abajo. Y los papás, los abuelos, todos se ríen y la disfrutan. O sea, la abuela se hace querer con todos, entonces, realmente es para todo público. Buenísimo. ¿Qué día va a estar? ¿A qué hora ya están las entradas a la venta? ¿Qué precio van a tener las entradas? Es este domingo a las 11 de la mañana en la Casa Grito, que queda en San Miguel, ahí a la vueltita de Dumbo. Y, bueno, las entradas están en preventa a 2 por 60, es decir, a 30 bolivianitos. Y en la puerta van a estar a 35 bolivianos. Buenísimo. Ahora, si te dejo que hagas la invitación y por qué no pueden perderse, la abuela Grillo probablemente sea la última vez que se ponga este año. Sí, es verdad. Bueno, les invitamos a todos y a todas a asistir a ver la abuela Grillo. Una obra que la tenemos ya hace muchos años, es como Teatro Grito, la primera obra de teatro que hemos hecho para niños. Y es muy divertida. Conozcan a la abuelita Grillo, conozcan al zorro Atoz, que es muy simpático. Los nietitos que se pasan aventuras y realmente vale la pena ir a divertirse un domingo. Y además habla un poco del agua también, que es un problema que estamos viviendo hoy en día y que es necesario reflexionar. Efectivamente, a tono con los tiempos. Gracias, Carmencita. Lastosamente se nos acabó el tiempo de latidos. Y justo contigo estoy cerrando las cuentas de esta semana tan larga que ha sido esta semana de información. Haremos entonces el domingo por ahí, pasando por Casa Grito. Súper, les esperamos entonces. Gracias a ti. No, gracias a ti, como siempre. Y con esta invitación de Teatro Grito, ese espacio siempre para toda la familia, estamos poniendo punto final a latidos. Hoy es viernes 24 de noviembre y nosotros, desde Aviala TV, les deseamos que tengan buen fin de semana. Nosotros nos volvemos a ver el lunes a partir de las 7 de la noche. Hasta entonces tenga usted muy buena jornada. Nos vemos.